¿Qué pasó Blanquita? ¿Estás buscando a tuya? Vamos a buscarla. Vamos. Venga. Venga Blanchita. Oye, le damos una misión. De encontrar la hija de la vaca parida. Se llama Blanquita. Y la hija se llama Arrimon. ¿La misión? Vamos allá. ¡Patrimonio! Por ahora no hemos visto nada. Ni he encontrado nada. La mamá está llamándola. Pero no. No responde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tía? No me haces que he encontrado. ¿No, verdad? La estamos buscando. ¡Hombre tía! ¡Casi me caigo! Creo que la hemos pillado. ¡Ojo tía! ¿Dónde está la de esa piba? ¡Hombre tía! ¡Esperame! Venga, porque yo estoy hablando de tía. De cincosteño, no español. Espérame. Ya hemos recorrido este lugar. Pero ya creo que sé dónde está más o menos. De pronto debe estar allá. En la hierba. Hemos pillado. Ya la encontramos. Está en el otro lado. ¿Ves? Esa tinerita se ha jalandrera. Lo vamos a hacer con él. Allá está acostada la bandida. Y la mamá buscando. Está loca buscando. ¡Vamos! Ya la encontramos. ¡Mírala! ¿Tú por qué eres así, ah? Haciendo sufrir a tu madre. ¿Ah? No seas así. Pobrecita, mírala. Verdad, manquita, verdad. ¡Gracias!